Bueno, después de este momento único, con Vivitelia, seguimos compartiendo la tarde con ustedes y con Fabi Cantillo y banda que están aquí en vivo en Argentina, así que vamos a seguir disfrutando de música y después seguiremos conversando, por supuesto. Me di vuelta cuando apareciste, yo estaba en la cúspide de mi dolor y me voy segundo con un rayo láser que llevo escondido conmigo y tus hombros caídos, tu piel supercate, peinado, su piel, pelo de chico, saltó el déjà vu y no hiciste volver al colegio y eso solo duró un micro de segundo y eso solo duró un micro de segundo Yo seguí con lo mío, que era encantarle la vida de árboles verdes a su lado, o sea, Hugo, nunca imaginé lo que se me venía Y vos ya no sabés, esto no es especialidad No dejemos pasar el encuentro para dar Vos sabes cómo decirle a una chica lo que a ella le gusta escuchar Da miedo pensar que con todas me va siempre el mismo calar de la forma Y no puedo comprobar si no es, si es verdad Y no puedo soportar tu brutal vanidad Y eso solo duró un micro de segundo Y eso solo duró un micro de segundo ¡Más seguro! Bueno, nos vamos sentando porque acá estamos bailando o haciendo lo que podés, digamos, realmente. Gracias, Fabi. Va a haber mucho más Fabi Cantillo en Vivo en Argentina y también, imaginábamos, muchísimos son los mensajes en nuestro facebook.com barra Vivo en Argentina para ella que nos está dedicando con su música y su presencia. Son muchos. ¿Querés saber qué es lo que dicen? Te los voy a leer exactamente en este momento porque Clary dice, por ejemplo, Fabi, Diosa, te mantenés siempre jovial, única. Me encanta tu voz, tu estilo. Bueno, Chassi Rock dice, Fabi, sos una genia para muchos. La Plata te quiere. ¿Qué más? Ahí está moviendo, ahí está bajando, está moviendo. Bueno, ahí van llegando fotos también, mensajes. Ahí, Fabi, sos genial. Cuando venís a Córdoba preguntan. Y ahí hay muchísimos mensajes también. El programa más divertido, ingenioso. Bueno, en fin. Muchísimos saludos para Fabi desde Villa Rumipal. Siga mandando facebook.com barra Vivo en Argentina. Ustedes ya saben. Y ahí Fabi también, Vivi Mabel. Fabi Groza, te bancamos a muerte. Estás hermosa, genia total. Vivi y Josefina de Bernal. También saludos para Fabi. Bueno. Nos vamos a ir a una pausa mientras Fabi se prepara. En un ratito nada más va a seguir tocando, va a seguir charlando, va a seguir compartiendo esta maravillosa tarde que estamos viviendo aquí desde la televisión pública. Nos vamos a un corte y enseguida seguimos con más de Vivo en Argentina.